Capital Tropical Yo creo que cuando nosotros escuchamos esta canción que nos transporta al Caribe y a todo lo que es tropical nos imaginamos que las personas que lo interpretan tienen que ser de Brasil, de Haití o de algún otro lugar del Caribe o de América Lo que menos se nos pasa por la cabeza es que los intérpretes de esta canción tan caribeña provengan de un lugar tan lejano como Bélgica Y es que cuando uno piensa en Bélgica uno se imagina unos bailes así como Como que son algo totalmente distinto a lo que hacemos nosotros Esta agrupación llamada Two Man Sound provienen precisamente de Bélgica y fueron los que nos dieron este clásico de la cultura picotera Este video está interesante así que empecemos Antes de empezar este video agradecimientos a quien corresponde Y por supuesto muchas gracias a nuestro colaborador número uno Mi amigo David Borràs que siempre está firme con los datos Bien, esta canción que conocemos como Capital Tropical o en algunos lugares también se conoce como La Latica Es interpretada por la agrupación Two Man Sound de Bélgica en el año de 1981 Esta canción fue lanzada en un sencillo con el mismo nombre Capital Tropical que tenía dos versiones de la misma canción Una y la más popular que era en inglés Y la segunda que era en español Sí, porque estos señores que provenían de Bélgica cantaban en inglés, en español y en portugués La banda Two Man Sound obtuvo mucha relevancia en la década de los 70 Y ganó muchísima popularidad porque su estilo era muy distinto a lo que se estaba haciendo en su país en aquel momento El sonido de Two Man Sound tiene como base la música disco a lo cual se le suman ritmos tropicales Especialmente los de Brasil Su primer hit mundial fue la canción Disco Samba donde cantan en portugués También hicieron un tremendo hit con la canción Que tal América Donde cantan en español Pero definitivamente la locura y el hit que le dio la vuelta al mundo entero Fue la canción Capital Tropical en su versión en inglés Esta canción estaba sonando en las discotecas de todo el mundo Y de esta manera es como llega a las discotecas de nuestro país En la ciudad de Cartagena esta canción es popularizada por el picó El Rey de Rocha Y la letra de la canción dice así Para, que me haces llorar Me golpeas en los pies La calle se sacude en la capital Para, el cielo es como un arco iris Y estamos aprendiendo a volar El sol está alto y es tropical Y luego viene el coro Get it done, get it done in the capital Hazlo, consíguelo en la capital Hazlo, consíguelo que es tropical Para, el ritmo sigue Me lo dices porque soy joven Para, me haces llorar Me golpeas en los pies La calle se sacude en la capital Capital, tropical Mis pies se están moviendo dulcemente Mis pies se mueven dulcemente Para, ponte a mi lado Y mueve tu vida Del lado más caliente de la capital Para, solo levántate Para estar como en la capital Para, la soledad se va Y muévete con esta canción Hazlo en la capital Bien, y la temática de la canción es Invitarnos a estar en un lugar del Caribe Un lugar imaginario Que sería como la capital tropical Un lugar que sea únicamente de baile De goce y de disfrute Y que mientras estás en esa capital tropical Puedes hacer de tu vida un carnaval Muchas gracias a estos belgas Que hicieron estos éxitos tropicales Que nos pusieron a bailar Desde los 70 hasta la actualidad Bien, mi gente Espero que este video les haya gustado mucho Y que sigan gozándose la capital tropical Que los invita a bailar Ya lo saben Como siempre Yo soy José Davido Quien te trae Bélgica A la costa Nos vemos